Felicitar a mi hermana, Dios mío, Margarita Guzmán, Margot cariñosamente, que va a pantalla su foto ahí, está de cumpleaños, mira, bueno Margot, está muy bien Margot, ¿y qué es lo que tú estás tontando, mija? Es muy elegante, muy buena moza, bueno que tiene cuatro dólares luces, Margarita Guzmán, mi hermana, pues felicidades Margot, allá está Victoria en Nueva York y Manet chequeando el programa contentísimo, Margot, besos y abrazos, César Montesinos también te felicita, pero desde Dajabón.